Soy Ruy Campos de Vitovsky, ya estamos a viernes 16 de julio de 2021, ya la mitad del mes ya se nos fue. Y como cada viernes para el economista, como cada viernes desde hace mucho, desde hace mucho más de un año les vengo cada viernes mostrando cuál es la aprobación de López Obrador y cuáles son las causas que le originan, en qué momento histórico está de su aprobación y todo a base del AMLO tracking poll que todos los días publica el economista. El economista por un lado nos da noticias económicas, nos da noticias sociales, nos da noticias deportivas, nos da noticias políticas, nos enteramos de lo que pasa en México y también nos dice todos los días cómo influye esa conversación ciudadana de los temas que están ocurriendo en la aprobación ciudadana. Entonces podemos fácilmente hacer ese empate y como cada viernes, aquí se los voy a dar. El viernes pasado la aprobación de López Obrador estaba en 58.2, que había subido después de varias, de tres, cuatro descensos, había subido y estaba en 58.2 y yo les reportaba aquí una aprobación estable. Estable, ¿por qué? Porque se había mantenido en 58.2 de lunes a viernes. Había subido, bajado a 58.1, había subido a 58.4, pero al final había terminado igual que había iniciado. Entonces habíamos reportado una aprobación estable y por el orden de 58.2. Pero ese viernes, mientras yo estaba reportando lo que estaba pasando, la conversación ciudadana giraba alrededor de un video, de un video de un hermano de López Obrador. La duda era qué efecto iba a tener en la aprobación y en la conversación ciudadana. Bueno, sí tuvo efecto. Tuvo un efecto de que hubo una baja y el lunes apareció desde 58.2 del viernes, el lunes apareció en 57.7. Bueno, hoy viernes aparece de nuevo en 57.7. Es decir, ya podemos decir que el efecto del video del hermano de Martín López Obrador fue de solo medio punto. Y que esta semana su aprobación también se mantiene estable, pero no en 58.2 como la semana pasada, estable en 57.7. porque llegó a estar en 57.9, llegó a estar en 57.6, se movió, pero termina igual que empezó. Entonces baja medio punto de viernes a viernes es el efecto del video del hermano en una semana muy complicada en términos de inseguridad y en términos de política. Porque en términos de seguridad vimos eventos en Michoacán, vimos un rescate de un delincuente, de un líder delincuencial en Reynosa, vimos inseguridad en Chiapas, vimos unos guardias nacionales y unos militares retenidos en una comunidad de Oaxaca, vimos muchos casos de inseguridad, vimos temas políticos, ¿por qué? Porque estos predestapes, ¿no? Porque el destapador es el López Obrador, él mismo se dijo, estos predestapes para el partido Morena y los no destapes que se destapan solos, como en el caso de Monreal, un activismo de Monreal, de Ebrard, ¿no? Un activismo de Ebrard y un activismo de Monreal en términos rumbo a la candidatura de Morena de 2024. Entonces sí vimos asuntos también políticos y deportivos, ¿no? La Copa de Oro, que no ha generado mucho interés, pero por ahí está. Y tal vez el tema que más dominó la agenda, independiente de todo esto, es el conflicto en Cuba. Que no es una función doméstica, es el conflicto en Cuba, que también ha servido para dividir, ¿no? En general todos apoyamos al pueblo cubano, lo apoyamos porque no nos gusta que repriman a nadie, pero ha servido para dividir que si México tenía que tomar una postura más fuerte. No, pero eso es un poco de círculo rojo. La gente no está en ese tema de qué postura debe tomar México, sino más bien en que no nos gusta la represión, ya sea que ocurra en Cuba, en Brasil, en Chile, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia o en Estados Unidos. Nunca nos gusta la represión. Gracias, Sorre Campos. El resumen es, es una semana de medio punto de caída en la aprobación de López Obrador, 58.2 el viernes 9 de julio, 57.7 el viernes 16 de julio de 2021. Gracias. 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 Gracias.